Vamos a trabajar con la herramienta Cheat Metal y vamos a crear una pieza de Meccano Standard. Esta pieza de Meccano Standard es la típica pieza que es una barra con perforaciones. Diseñamos con un boceto 2D. Insertamos un rectángulo con una medida de un alto de 10 milímetros y un ancho de 40. Traten siempre que la medida sea un número para porque facilita la construcción de esta placa cuando tengamos que destruirla y hacer las perforaciones. Una vez que está terminado el rectángulo, lo que se hace en Cheat Metal es ver los valores por defecto en la chapa. En este caso, marcando el icono del lápiz, aparece en medida en pulgadas, pero esta la podríamos transformar a milímetros. Ejemplo, un milímetro de espesor. Eso significa ese valor. Después, el material puede ser un material genérico o podríamos colocar cualquier material, lo que para una futura simulación da los factores de fluencia o resistencia del material, depende de lo que necesitemos. Después, en cara, seleccionamos el rectángulo y automáticamente lo va a extruir al ancho, en este caso, de un milímetro. Ahí se puede verificar que tiene esa espesor. Después, vamos a redondear la esquina, marcamos los vértices, marcamos 5 milímetros para que sea perfecta la redondez, las cuatro esquinas y aceptamos, aplicamos y aceptamos. Tenemos la placa casi lista, entonces ahora tenemos que fabricar las perforaciones, iniciamos nuevamente un boceto en una cara, creamos una circunferencia de diámetro 4 milímetros y creamos una segunda circunferencia en el otro extremo, de la misma dimensión. Lo importante aquí es saber la distancia entre ambas circunferencias, con la letra D marcamos una circunferencia, después la otra, y en este caso aparece una distancia entre paréntesis de 30 milímetros. Luego, vamos a marcar una línea entre centro y centro y la vamos a transformar en una línea segmentada de construcción. Ahora debemos designar o marcar la geometría de la circunferencia, la dirección, marcamos la línea y designamos la cantidad de perforación en esta placa. En este caso, vamos a colocar, yo creo, unas 4 perforaciones y la distancia entre ellas, 5 perforaciones, donde dice 10 milímetros, colocamos 30 y lo dividimos por 4. Ahora, siempre un número menor, aceptamos, ahí se puede ver que las perforaciones están a 7,5 milímetros entre cada perforación, que si después lo multiplicamos va a dar los 30. Una vez terminado el croquis, vamos a cortar y marcamos las perforaciones. Ahí marcamos las 5 perforaciones, aceptar y ahí estaría la placa terminada. Gracias. 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 Gracias.